Veo que eres malicia con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Y es que esa veleta You're screaming, I've been dito I can move forward Never quite a stay contigo Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito, poquito Porque la señesa me boca Y que canta el palito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando Quiero respirar tu cuelo despacito Deja que te dirija cosa al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte besos despacito Fuermo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito This is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, I've been dito I can move forward Never quite a stay contigo Oh God Come over my direction So thank for follow And such a blessing, yeah To every situation in heaven, yeah Oh oh you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way ¡Suscríbete al canal!